¡Hola! Bueno, resulta que se me borró la intro del video, así que las tengo que grabar acá nuevamente. Bueno, el video que van a ver a continuación es muy interesante porque les voy a estar mostrando cosas que me compré solo para hacer TikToks. Sí, porque yo quiero hacerme viral en TikTok, o sea, estoy harta de ver gente que hace un video, no sé, así, y ya tiene 4 millones de likes, o sea, yo también me quiero hacer famosa en TikTok. Así que bueno, anda a seguirme, jazmin.live, y bueno, mira el video y espero que te entretenga. ¡Chau! Así que en este video yo voy a mostrar lo más viral de TikTok, pero lo voy a estar abriendo, todo lo que tengo lo voy a estar abriendo en mi TikTok, que es jazmin.live, así que vos andá a la cajita de descripción, ¿ves que hay un link? Bueno, lo tocas y ¡puf! ya estás en mi TikTok, me podés seguir. Empezamos, quiero ver si te suena. Sí, la rusa de TikTok, o sea, yo soy fan de la rusa y miren lo que me compré para imitarla. La misma peluca que usa la rusa, además de esto que es una peluca de buena calidad, me compré unas pestañas con glitter, o sea, las pestañas son así de grandes, no saben cómo me quedan. Acá no las tengo para mostrarles, pero no saben lo que son, además me pongo un look bien facha y ya soy la rusa de TikTok. Imaginate cuando me veas así, pero con la peluca y las pestañas. ¡Ay, me muero! Ok, seguimos con esta Barbie multicolor. Ok, esta Barbie la vi por todos lados, me cansé de verla y cuando la vi en el supermercado dije, vas a ser mía, o sea, yo quiero intentar esta Barbie. O sea, resulta que esto es un bote, vos pones agua acá y la Barbie está blanca, sin color aburrida, pero vos la metés acá con mucho agua y de la nada va saliendo el color. Es como una Barbie super poderosa, así que yo dije, yo la voy a intentar en mi TikTok porque esto es, es... O sea, no sé cómo va a salir esto, o sea, vos pones agua y sale la Barbie de color como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Disculpa esto? Bueno, vamos a seguir y voy a mostrar esto. Yo siempre solía ver videos de TikTok de gente que se estiraba la lengua, se la cortaba y no le dolía. O sea, ¿me entienden? Bueno, resulta que es una lengua falsa. O sea, miren, es una lengua falsa, o sea, yo siempre pensaba que la gente se cortaba la lengua de verdad. Y no, es esto, o sea, yo ahora también voy a poder hacer esa misma broma. Y va a ser el karma. Bueno, también por las dudas de que no me salga esta broma, me compré esto que también es para hacer una broma. Creo que es como un chicle o algo así, simula ser un chicle yankee. Pero en verdad esto te moja, o sea, vos le pones agua de algún lado, no sé bien cómo funciona, y haces así. Y te tira agua y te moja. Así que yo voy a estar tipo comiendo un chicle, querés chicle, y te empapo. Bueno, después tenemos los... Acá. Tenemos esto que es muy raro. Es una sartén de pochoclos. Pochoclos, sí, sí, como escucharon, o sea. No sé si acá escuchan, pero acá ya está el micho... Me tildé, no sabía qué decir. Bueno, ahora sí ya sé qué decir porque lo pendré un poquito. Bueno, esto, así como lo ven, es una sartén que trae maíz adentro. A ver si se escucha. Bueno, se escucha un poco. Ok, esto lo pones al fuego así nomás, y se hacen pochoclos. Esto es mágico. Además, a mí esto me ha parecido muy para ti, y no podía agradar, porque... Esta sartén, así como la ves, así, así, una sartén normal con pochoclos. Cuatro millones de likes tenía el tipo. O sea, mostró cómo se hacían los pochoclos en esta sartén. Cuatro millones de likes tuvo el pibe. ¿Me entienden lo que son cuatro millones de likes? Así que yo dije, yo no sé cómo, pero voy a conseguir esta sartén, porque la estuve buscando por todos lados. Y voy a hacer que mi video se haga más viral que el del pibe. Así que, confío en ustedes, chicos. Chicos, por favor, denle like a mi video, que yo me quiero estar viral también con los pochoclos. Ah, y una pregunta. ¿Tin pochoclo dulce o tin pochoclo salado? Yo, ya fue, le metí pues las dos. A mí me gustan los dos. Bueno, después, si yo les digo Coca-Cola, yo automáticamente pienso en Angie Velasco. O sea, Angie Velasco es fan de la Coca-Cola como yo. O sea, yo amo la Coca-Cola. ¿Cómo les digo? O sea, yo amo la Coca-Cola. Soy adicta a la Coca-Cola. Bueno, resulta que me encontré con esto que también vi en mi TikTok. Que es tic-tacs de Coca-Cola. Alucinante. O sea, miren lo que es. Es tic-tac de Coca-Cola. Y a ver si se ve que la tic-tac tiene el logo de Coca-Cola. Esto es increíble. Voy a sacar, así les muestro, porque es buen erdo esto. Miren, a ver si se ve ahí. Ay, no enfoca. No, bro, o sea, tiene el logo de Coca-Cola. Y además sabe a Coca-Cola. O sea, Angie Velasco, yo me guardo este frasquito para vos. Si querés, llamame y yo te comparto las tic-tacs de Coca-Cola. Porque te juro que si probás esto, te morís. Ahí creo que se nota el logo de Coca-Cola. O sea, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Después vamos como con lo más viral en TikTok. Lo más viral, como que ahora están todos con esto. Los fidget toys. Check. Bueno, acá yo me compré estos dos. Que los deben haber visto en mi video de haul. Pero es que son buenísimos. O sea, es buen erdo esto. O sea, y además yo me enteré que juegan con una canica. O sea, acá ponen una canica y hacen tipo uno, dos, tres. A ver dónde cae la canica. Y me compré una canica también para jugarlo. Y está muy bueno. La verdad, me encantó. Pero es como que estos son fidget toys. Pero faltan fidget toys. Entonces también me compré una bolsita por Amazon. Que te trae todos los fidget toys del mundo. Ay, acá tengo este también. Bueno, vamos a abrirlo. Miren la bolsa. No, no, no. Increíble. Banda de fidget toys. Miren esto. A ver, banquen que ahí acomodo la cámara. Si los ven. ¡Esa! Fidget toys. Check. Bueno, tenemos los muestros rapiditos. Tenemos el cubo infinito. No termina. No termina más. No termina más. O sea, vos podés estar horas jugando con esto y no te aburrís porque no termina. O sea, es el mejor cubo del mundo. Bueno, después también tenemos este que es cubo Rubik. Pero distinto. O sea, vos tenés que ir moviendo la pelotita al color indicado. Y es muy satisfactoria el ruido que hace. Bueno, también después tenemos esto. Que al principio no lo entendía bien. Porque es como que tenés que hacer para que se mueva la bolita. Pero después yo hice así. Y se mueve. O sea, es genial. Esto es como una... Tiene una canica adentro. Y miren. Bueno, está buenísimo. Y me trajo este rojo, este azul y este verde. Bueno, después también nos encontramos con este control remoto. Bueno, satisfactorio. También muy bueno. Y este que es versión miniatura. Que es el mismo. Bueno, también después tenemos este que es como una serpiente. No lo entiendo muy bien. Este no me parece muy figito. ¿Por qué habla así? Pero bueno, está bueno. Y también tenemos este que tampoco lo entendí. Que este no me gustó. Que es como que así. Solo tenés que girar. O sea, tipo... Nada que ver. Pero bueno. Me encantan los fidget toys. Después quiero saber si ustedes vieron en TikTok que es eso que es como un oro de arena. Y vos tenés que escarbar. Porque a veces te puede tocar oro adentro. No sé si entiendo lo que les digo. Es como un tesoro. Y vos tenés que ir escarbando. Con un palito que te traen. Así. Y te toca un pedazo de oro. Pero casi nunca te toca. Es como imposible que te toque el oro. Así que yo quise eso. Pero para ser un poco más diferente. Me compré este. Que en vez de escarbar para que te toque el oro. Te tocan estos muñequitos. Miren lo que son. Y es como... Es raro. Porque es como que tenés que escarbar con un pelapapa. Ni idea. O sea... Yo lo voy a intentar esto en mi TikTok. Me causa mucha intriga saber cómo es. Bueno. Después les voy a mostrar las oreos de Lady Gaga. Bueno. No. Ok. Son estas oreos. Pero de Lady Gaga. O sea. Miren primero el paquete. Lo que es. Brilla. Más que... No sé. Y miren lo que es. Y bueno. Las oreos son... Rosas. Y tienen la... La... La pasta... Verde. ¡Mmm! ¡Cómo! Además, si ustedes lo dan vuelta acá. Tienen un código para escanear. Y es como que podés hacer tu propio videoclip. O algo así. Está genial. Así que esto también lo voy a abrir en un TikTok. Y las voy a probar en un TikTok. Porque tienen pinta de estar... Tienen pinta de estar riqui riqui. Bueno. Tengo muchas más cosas para mostrarles. Pero tampoco da aburrirlos. ¿Viste? Así que... Si ustedes quieren. Me escriben por Instagram. Que es jazmin.alami. Me pueden ir a seguir. Me dicen. Jazmín. Quiero parte 2. Y bueno. Yo les muestro lo demás que me compré. Para hacerme viral en TikTok. Que ya... Desde ya cruzo los dedos. Para hacerme viral en TikTok. Porque todo lo que compré. Es para un TikTok. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Si quieren parte 2. Ya saben. Escríbanme al Instagram. Que me pueden ir a seguir. Jazmín.alami. Y bueno. Eso. Espero. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Y bueno. Chau. ¿Qué querés que te diga? Chau. Ahora tengo que ordenar todo esto. Porque grabé el video. Ay no. Eso sí. Jamás. Contame cómo voy a ordenar todo esto. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Bueno. Radita en TikTok. La pia no paraba con las TikToks. Basta. Chau. Chau.